No te pasas Por ahí, por ahí, que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Ellos son los cuates de tierra caliente Quiero pasar contigo, quiero caminar Mi niña bonita, no me haces sospear Los cuates de tierra caliente Aquí están, por ti, por ti Su visión es prenderte hasta el punto de quedarte Completamente exhausto Ahora, deja o así Depararte, el escenario está listo Para recibir a los cuates de tierra caliente He venido a confesarte Me he dado en ti enamorado Siento que mi mente está allá Cuates de tierra caliente Eres mala, mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Cuates de tierra caliente Iniciamos un espectáculo A la pura raza conocedora Una fresca rosa roja Hoy forman las partes del espectáculo Y los cuates de tierra caliente En Guapi Cuates de tierra caliente Hola, 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 ¿qué tal, mi gente? Buenas tardes Saludando hoy aquí a la gente De Campariño Y todos los profesores Saludando especialmente a la quinceañera A sus campanas, a los chacelanes Y con toda la recencia bonita Que está disfrutando de nuestro servicio de vida fría Nosotros somos amigos Con toda la tierra caliente Y así damos inicio En este set musical Y suena la convicción ¡Suscríbete al canal! Y los que a los primero Porque no es igual Con cariño verdaneo De Dios que es en la privada Con cariño verdaneo De Dios que es en la privada Ay, 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 ay La prego al alicino Ay, 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 ay La prego al alicino Aunque no sienten de ti Aunque ha sido tu olvido Aunque no sienten de ti Aunque ha sido tu olvido Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! Por ahí nos informa Una camioneta Soy otra Que mejor que ir Por ahí Quiere salir de la señora Por favor Que no dé chance Y así damos en la privada Y así damos en la privada ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡También para mi santo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cante muy vencido! ¡Aunque no sé que de ti! ¡Aunque así yo te olvido! ¡Aunque así yo te olvido! ¡Aunque así yo te olvido! ¡Ay, ay, ay! ¡Aunque así yo te olvido! ¿Por qué ha sido tu olvido? ¿Por qué no sé creer? ¿Por qué ha sido tu olvido? ¡A la suerte!